Hola y bienvenidos a este vlog en donde no voy a hablar así, ok? Bienvenidos a este tutorial en donde les voy a enseñar a cómo usar serum como un sampler Si no les gusta cómo pronunció serum, bueno, lo lamento, esto es como una idea latinoamericana y aquí todos lo pronunciamos mal Si no saben qué es un sampler, no sé cómo llegaron aquí Entonces no quiero hacerlos perder el tiempo como otras personas Rocket Power Chains Entonces voy a tratar de ser bastante directo y les voy a dar lo básico para que puedan implementar esto en sus canciones Entonces lo primero que vamos a querer tener obviamente es serum No vamos a necesitar de esto ahorita, de los osciladores, solamente vamos a necesitar el Noise Oscillator Y qué vamos a hacer, vamos a tirar un sample de ahí y lo vamos a sampliar Vamos a escoger uno aquí que tengo Vamos a ir por ese porque tiene como que este sonido de voz Vamos a ver en qué Esta está en Holy shit, muchas notas Vamos a escoger este, vamos a ver en qué key está Está en A, lo cual es bastante bien Entonces Ahora lo tenemos en el Noise Oscillator Vamos a querer subir el volumen para poder escucharlo Vamos a ver cómo suena Ok, dirán Oh por Dios, suena igual Tienen que tocar este botón Eh, suena bien Pero no está en key ¿Ven? Entonces lo que vamos a querer hacer es mover el pitch hasta que esté por fin en key Ok, ya lo logramos Ok, ya lo logramos Ahora sí está en key Tienes que mover el pitch hasta que por fin está en key Por eso es preferible escoger un sample que esté en la nota C Así es mucho más rápido y te ahorras eso Pero bueno Ya tenemos nuestro sample Y bueno lo podemos editar Como si fuera un oscilador normal Podemos ponerle envío, ¿verdad? Esto como fuck lo quieran llamar Podemos ponerle un filtro Porque toda la gente ama un filtro, ¿verdad? Podemos ponerle obviamente distorsión Podemos ponerle todo lo que nos dé la gana Y tenemos nuestro sample Algo que me pareció bastante estúpido Fue que Rocket Powered Sounds Dijo que deberías tener tus osciladores apagados Eso es fucking mentira Puedes tenerlos prendidos ¿Cuál es el problema de tenerlo prendido? De hecho podemos crear un sonido mucho mejor si lo prendemos Sabes que voy a prender dos Solamente para que ese estúpido Idiota vea todo lo que se puede hacer Sabes que voy a ir mucho más agresivo Voy a agarrar uno digital Y voy a poner un sonido que podamos distorsionar No, no, no Sabes que vamos con un sonido dubstep Para que este tipo aprenda lo que es hacer música Y saben que para ir más agresivo Vamos a poner el sub y Vamos a FM y No sé que estoy haciendo Toma eso Rocket Powered Sounds Así que bueno, eso es todo Con Serum pueden samplear ¿Qué les parece? Si hice algo mal Pueden quejarse en los comentarios Si les gustó el video Pueden darle like Y suscribirse Y bueno, en verdad Ese es todo el video de hoy Mientras les explico esto Déjenme ponerles Oh yeah girl Les explico Yo quiero hacer unos videos ¿Verdad? Para ustedes Bastante buenos Quiero hacer también vlogs Pero ¿Qué me pasó? Llegaron unas personas Y me pidieron un video Muy específico Para este domingo El video me va a tomar Literal toda la semana Entonces voy a estar Toda la semana ocupado Y aún así voy a intentar Subir videos El jueves Y el sábado Entonces Me gustaría que Bueno Sepan eso Solamente quiero que sepan eso Eso es todo Así que bueno Los veo en el Siguiente video Que obviamente va a ser Que sí Mucho mejor y todo eso Pues no sé Probablemente sea peor Como sea Goodbye Bye